El frenesí bélico que embarga al inquilino de la Casa Blanca no se detiene, de modo que vive creando zonas de conflicto a lo largo y ancho del planeta. Ya no le basta con la confrontación entre Rusia y Ucrania que estremece a Europa, sino la tensión que mantiene con China por Taiwán y con Irán por el Oriente Medio, así como la agresión contra el pueblo palestino. Hoy abre un nuevo frente en la península de Corea, que aún mantiene el recuerdo de su pasado devastador. Es así como Washington despliega un portaaviones con su respectivo grupo de ataque a las puertas de su antiguo adversario. En respuesta, Pyongyang puso en alerta su flota ante la manifiesta provocación. Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. La nación estadounidense no se detiene en su carrera hacia la confrontación mundial. Es así como viene abriendo frentes de conflicto en todos los continentes. Ante el desastre que representa el fracaso de Ucrania en su contraofensiva contra Rusia, ha generado puntos de tensión en el estrecho de Taiwán, el Golfo Pérsico y el este del Mediterráneo. De igual manera, mantiene su apoyo incondicional a la brutal agresión que adelanta Tel Aviv contra la Franja de Gaza. No contento con ello, abre un nuevo frente en la península de Corea. En tal sentido, despliega a su portaaviones nuclear USS Carl Vinson con su grupo de ataque en las costas de Corea del Sur. Esta operación tiene la finalidad de contener a Norcorea, un antiguo adversario que nunca fue derrotado. Según voceros de la Marina Surcoreana, esta acción es una muestra del mecanismo de disuasión que realiza Seúl conjuntamente con Washington para hacerle frente a Pyongyang, quien según ellos se ha convertido en una amenaza para la región. Por otra parte, la nación imperial está cumpliendo su promesa de ejercer una disuasión ampliada y mejorar su estrategia de la defensa combinada. Está claro que este movimiento es un paso más hacia el control extendido en la zona, acordado por ambas naciones. Para ello, se aumentó la frecuencia del despliegue de pertrechos militares estratégicos. De igual manera, se crea el Grupo de Consulta Nuclear NSG, un mecanismo que busca coordinar reacciones inmediatas de Washington en caso de algún ataque por parte de Corea del Norte. Por lo que, este es el tercer portaaviones estadounidense que llega a las costas surcoreanas en lo que va del año, tras el paso del USS Nimitz y el Ronald Reagan. En tal sentido, Kim Jin-hum, director del Centro de Operaciones de la Flota Surcoreana, publicó un comunicado en el que señala que la llegada de estas naves demuestra la sólida postura de la defensa combinada, así como la firme determinación de responder al avance de la amenaza nuclear que representan los proyectiles norcoreanos. Por su parte, Pyongyang continuó con sus pruebas de misiles realizadas entre el 22 de noviembre al 1 de diciembre de este año, esto con el fin de poner en órbita su primer satélite de reconocimiento, acción a la que se opone rotundamente Washington y Seúl, ya que este es un privilegio que solo les corresponde a ellos. Para evitarlo, utilizan el pretexto de que es una vulneración a las sanciones impuestas por la ONU al gobierno de Norcorea, prohibiéndole crear tecnología de misiles balísticos. De modo que el jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Kang Ho-pil, aseguró que Seúl tomará las medidas necesarias si Pyongyang lleva adelante el lanzamiento. Es oportuno recordar que la confrontación bélica que vivieron las dos Coreas, promovida por la nación estadounidense entre 1950 y 1953, quedó en suspenso con la firma de un armisticio, por lo que ambos países están sometidos a constantes tensiones, sobre todo si la Casa Blanca interviene para avivar las pasiones. Por su parte, el alto mando militar de Corea del Norte criticó la llegada del portaaviones estadounidense y su grupo de batalla a Corea del Sur. Asegurando que se trata de una provocación y si tienen que defenderse de sus adversarios, podrían hacer uso de sus dispositivos nucleares, ya que no permitirán un escenario como el de los años 50. Las maniobras realizadas para amedrentar a Pyongyang vienen realizándose desde hace tiempo. Es así como Seúl y Washington ejecutaron recientemente operaciones aéreas conjuntas con el despliegue de los bombarderos estratégicos B-52H. En los ejercicios que se llevaron a cabo en el Mar Amarillo, también participaron casas de combate. El Ministerio de Defensa surcoreano indicó que estos ejercicios conjuntos demostraron a Corea del Norte la capacidad que tiene de responder de manera inmediata y contundente a cualquier acto de provocación, lo que nos pone al borde de un conflicto de grandes proporciones, ya que Pyongyang no está solo y cuenta con el apoyo de Pekín y Moscú. Según afirma el consultor geopolítico internacional y analista de seguridad David O. Lalu, Washington ha incumplido demasiadas promesas como para que Norcorea confíe en él ante cualquier negociación de desarme nuclear. Añadiendo que las objeciones de la Casa Blanca hacia las pruebas de Pyongyang son hipócritas y solo pretenden engañar a su contraparte. Es así como Corea del Norte se ha visto obligada a desarrollar su propia fuerza atómica disuasoria, ya que siempre ha estado amenazada por Washington y Seúl. Por otra parte, la nación estadounidense es el único país que ha utilizado estos dispositivos contra ciudades indefensas, algo que realizó poco antes de invadir la península coreana. Según el analista, nadie puede olvidar que durante esta toma, las fuerzas estadounidenses causaron destrucción y pérdida de millones de vidas en toda Corea. De modo que este es el agresor al que hay que disuadir. De acuerdo con O. Lalu, esto queda confirmado con las operaciones de la alianza AUKUS realizadas entre Washington, Londres y Canberra. En esta trilateral, la nación estadounidense y el Reino Unido le venden a Australia cinco submarinos nucleares dotados de misiles crucero. Además, el experto internacional señaló el acuerdo que tiene Washington con Corea del Sur para trasladar a sus costas sumergibles atómicos, de modo que se trata de ejercer un control total sobre la región. Con el mismo objetivo, se formó la alianza entre Corea del Sur, Japón y la nación estadounidense. Todo esto hace que Pyongyang ponga sus barbas en remojo y avance a pasos agigantados en su programa nuclear. En vista de sus adelantos en esta materia, la Casa Blanca vuelve a ofrecer conversaciones de paz sin consideraciones previas. No obstante, el comentarista señaló que es poco probable que Norcorea vuelva a confiar en Washington, de modo que, en lugar de esto, Pyongyang prueba su corbeta más avanzada, capaz de llevar misiles nucleares. Este tipo de proyectiles solo se conocían en su modelo terrestre como portadores de ojivas atómicas. Ahora el país dispone de la nueva versión naval. El último lanzamiento de prueba desde la corbeta Amnok tuvo como objetivo probar la función de combate del buque y las ventajas de su sistema de misiles. Al mismo tiempo, mejoró la capacidad del personal para llevar a cabo misiones de ataque en un conflicto real. Estos ejercicios fueron observados directamente por el máximo líder norcoreano. Es así como la aparición de este nuevo tipo de misiles significa un importante complemento para el conjunto de dispositivos bélicos que posee el país asiático. De manera que Norcorea ha adquirido durante los últimos años un gran poder disuasivo y estratégico que la coloca entre las potencias militares de la región. De este modo, la organización Missile Defense Advocacy Alliance atribuye al misil norcoreano WASAL-2 un alcance de 2.000 kilómetros. En febrero de este año, Pyongyang informó que llevó a cabo pruebas sobre el mar de Japón con cuatro misiles de crucero estratégicos de este tipo, destacando el gran poder de fuego que tiene Corea del Norte. Por su parte, la corbeta AMOK posee un cañón de 100 milímetros que puede ser utilizada para atacar a otros buques o para bombardeos costeros, mientras los objetivos de corto alcance pueden enfrentarse con cañones rotativos de 30 milímetros. Para las operaciones antisumarinas, posee lanzadores de profundidad equipados con torpedos de última generación. Para las operaciones en tierra, la Nación Asiética cuenta con el tanque M-2020, admirado por los expertos en carros de combate. Está preparado para operaciones en terreno montañoso, lo que corresponde a la geografía de la península coreana, dotado de proyectiles perforadores de blindaje y además de los últimos avances en sistemas de control de fuego. En cuanto a las profundidades del mar, Corea del Norte probó su nuevo dron submarino capaz de generar un tsunami radioactivo de gran poder. El nuevo sistema es capaz de aniquilar barcos y puertos de operaciones, de manera que no le será fácil a Washington y Saúl intimidar a Corea del Norte, pudiendo pagar caro por el intento. Así que, amanecerá y veremos. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Oro